Oye, Sebastián, yo supe que al comienzo de tu carrera tú tuviste un manager que era el de Chino y Nacho. Así es, Pablo Villalobos. Al principio, por ahí los primeros seis meses que lancé mis canciones, muy agradecido con Pablo, le tengo mucho cariño. De hecho, soy muy amigo de Pablo, de Chino, de Nacho, son grandes personas. Ya, pero tú después te hiciste muy amigo del manager actual que tienes. Claro que sí, Robert, que lo quiero con mi hermano y estamos, hablamos, yo creo que habla más con mi mujer, hasta con su mujer, hablamos como 20 veces al día. Así es, sí. O lo molestas más tú que su mujer. Yo soy muy intenso. Y dime una cosa, sé que él, además de que está muy estrechamente ligado, tuvo un momento muy duro y muy difícil en su vida, porque se le murió una hija de solo cuatro años, que debe ser dificilísimo para cualquiera sobrepasar algo así o sobrellevar algo así. Claro que sí, uno no entiende esa pérdida. Uno simplemente puede estar ahí para apoyar, para entregar su corazón, para que ayuden a salir adelante y que siempre la recuerden de manera bonita porque al final ella siempre está ahí con ellos. Pero tú le escribiste una canción. Le hice una canción muy bonita llamada Magdalena, que de hecho, yo siempre digo que la canción no la hice yo. La canción la escribimos el día que ella se fue al cielo y yo estaba en Roma, que estaba en un concierto y no tenía manera de llegar a Colombia a la misa. Entonces escribimos esta canción casi que de chorro, así súper rápido y grabamos la canción y la mandamos para que la pusieran en la misa. Y yo le digo, la canción no la escribí yo, la escribí yo, la escribí ella para sus papás. ¿Sabes tú una cosa, Roberto? Siempre anda contigo. Roberto, debes estar por ahí. ¿Por qué no viene Roberto? Siéntate acá. Esa mariposa que trae Roberto en su solapa tiene que ver con una anécdota que también ocurrió con la mariposa, Sebastián. ¿Qué significa la mariposa que tienes acá? Magdalena, nuestra hermosa bebé, siempre ha estado muy ligada a las mariposas. Desde la barriguita, cuando le diagnosticaron una cardiopatía congénita, muy grave, siempre se manifestaba a nosotros a través de las mariposas. Las encontramos en lugares y en momentos completamente increíbles, providenciales. Y para nosotros es muy significativo y es la imagen de la canción que Sebastián le escribió. Sebastián, que no podía hacer otra cosa que escribirte una canción porque estaba tan lejos, te la va a captar a ti, especialmente ahora. ¡Guau! 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 Si te vas, seguirás aquí Porque un ángel me acompaña a donde vaya Tú eres luz que ahora vive en mí La razón de brillar cada mañana Y como la lluvia se llena de sol Voy a besar para guardar tu corazón Un abrazo muy bonito Voy a cantar tu melodía Y las noches serán días por tu amor Muy bien Perro es infiel Perro es infiel Perro es infiel Perro es infiel Y la canción la dice con Muy bien Muy bien Entonces yo te quiero mucho a ti Perro Eh, no Quiero decir Sebastián Por perro Por perro Ándate al escenario Por perro vas a cantar Si pudieras ver como estoy Mucho nada sin ti Y escondiendo el dolor Perro es infiel De cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo pedí Perro es infiel Pero no es amor Se dice no Pero llegué a weekend Y me pongo mal Trato de ignorarlo Y me voy a rumbear Con un par de amigas Para impresionar Pero cada vez que siento el celular Tienes lo que eres tú Que vuelves a llamar Y me pego durante la soledad Después de unos trazos a ver la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que dudé Y esa noche empecé a olvidarte Yo sí me extrañándote No lo sé Por qué Yo por qué no me lo busqué Yo por perro me lo busqué No lo sé Por qué Yo por perro me lo busqué Por eso tú estás conmigo Pero no es amor Se dice no Pero llegué a weekend Y me pongo mal Trato de ignorarlo Y me voy a rumbear Con un par de amigas Para impresionar Pero cada vez que siento el celular Tienes lo que eres tú Que vuelves a llamar Y me he pegado durante la soledad Después de unos trazos a ver la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que dudé Y esta noche a vez de olvidarte Y esta noche a vez de olvidarte Yo sí me extrañándote No lo sé Por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Por eso tú estás conmigo Muy bien Gracias por haber venido al programa Un gran aplauso Muchas gracias a todos Don Francisco Un aplauso para él Gracias Para todo el equipo Los quiero muchísimo ¿Qué te pareció? Jessica, te amamos Jessica, ¿qué te pareció por perro? Los amo, Don Francisco Me encanta esa canción Todo lo que hace Sebastián Yatra De verdad Mi admiración y respeto Te queremos, Sebas Gracias por estar con nosotros Y además Este está preparando Porque a partir de octubre y noviembre Ya va a comenzar con su gira Por todo Estados Unidos Va a estar visitando Diferentes ciudades Entre ellas Los Ángeles Dallas Houston Orlando Miami Macalí Del Paso San José Chicago Nueva Jersey Nueva York Ay, se me acaba la respiración Así que no se lo pueden perder Y bueno Ahora vamos a hablar De nuestro próximo invitado Que es uno de los grandes comediantes Y humoristas De mi querido México Recibimos con un fuerte aplauso Jorge Ortiz de Pinedo Migre Que de mi querido Mémérico 예ivos